¿Uno lleva la munición o no lo sé? ¿Por qué están dando la vuelta, loco? ¡No, no, carajo! ¡Ya, mira, quítate de ahí, Abri! ¡No, no, carajo! ¡Joder, con la mierda, loco! ¡Ay, si la he... ¡Shut! ¡Si a eso lo explotó! ¡Buen, buen! ¡No, pero, 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 pero! ¡No, pero, pero, pero! ¡No, pero, pero, pero! ¡Por favor de los mineros! ¡Slic 1! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy montando! ¡Suscríbete! ¡No. Se va uno por la espalda, eh Se va dos por la espalda Dos por la espalda, Sergio Ya, 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 a saltar Atrás Vuela, Aron Emotional damage Vamos, vamos, vamos Vuela, loco, muy buena, loco Eh, si me ha soltado un medkit Bueno, viene, viene Aquí uno Extracción solicitada No 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 No